En show a la sistema plena, sin puro nena, música buena, saludo a mi pueblo, me recuerdo de tu arena, si, pan duro chelas, tequila buena, pan para desayuno, maraqueta para cena, mujeres en bikini con mini de escuela, lingüen y los midi fili lo fuman entera, si, los fili lo fuman entera, hey mira, a veces rapeo tontera, un país donde una niga especial me espera, bella aquella y me recuerdo de ella, quiero comer fruta cuando yo quiera, en la vega y nadar en la serena, si, yo te recuerdo Chile, te recuerdo Santa María, mataron a miles, también el golpe de estado, no creo que murieron en vano, hijos de Chile hermano, nos falta regresar, vamos con música pa' pelear, como Richter Haram, Violeta Parra, somos una mara, llevo la gara, mis palabras disparan balas, yo siempre ando yo, en busca de oro, yo te boro, olvida coro, quiero gritar arriba al moro, soy educado por el barrio, escuela privada, también universitario, si, en una sociedad fascista, es medio difícil si tení mente de comunita, canto pa' la humanidad, debo tener caro a mi edad, en un castillo con mujeres, limpiando el piso, mira que hizo, mis amigos andan esclavos de un abismo, que a mi me quiere dominar, no quiero chatear, solo rapear, mi abu este es la esquina, que mata cuando el mundo gira, busco salida de la rutina, recuerdo una niña, que me corto el corazón, con un pedacito de cartón, si, por eso a mi me dicen chico, esto es Lock TV pa' ti, sinceramente, tu hijo. Gracias.